Déjeme platicarle que con el firme propósito de evitar perder los 230 millones de pesos autorizados para ampliar la capacidad de saneamiento de la planta de tratamiento de atapaneo, el alcalde Alfonso Martínez expuso los pormenores de este proyecto ante los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Deuda Pública del Congreso Local. Acompañado del director del organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento de Morelia, el OAPAS, Roberto Valenzuela, el alcalde presentó ante los legisladores la importancia de que autoricen la modificación del plazo y temporalidad del crédito existente para la operación de la planta antes mencionada, la cual se encuentra en su límite de tratamiento y cuya intención es que a través de dicho monto se pueda procesar hasta un 50% más del agua de la que actualmente trata para los morelianos. Esto también es importante. Explicó que actualmente Morelia es el único de los 13 municipios que pertenecen a la cuenca del lago de Cuitzeo que cumple con la norma en la materia y trata las aguas residuales. No obstante, ante el incremento poblacional en la capital del estado, resulta imperante ampliar la capacidad de saneamiento en tanto que de no hacerlo, el municipio podría ser acreedor a multas millonarias. ¿Qué fue lo que expuso ante los legisladores? Aquí lo explica el propio Alfonso Martínez. Estuvimos en la Comisión de Comisiones Unidas de Programación de Presupuesto y de Hacienda, planteando el proyecto que se tiene para el OAPAS, para la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales de Atapaneo. Pues yo lo sentí en muy buen ánimo a la mayoría de los diputados, algunos de ellos con dudas, pero la mayoría los vi bien. Creo que fue un muy buen ejercicio porque se pudieron despejar muchas dudas que se tenían, se pudo aclarar y bueno, pues pudimos explicarles a los diputados por qué si no se hace esa autorización vamos a perder 230 millones de pesos que ya están autorizados en Hacienda para poder ampliar la planta tratadora de aguas residuales. Y les doy los datos de la planta. Esta está preparada o su capacidad es la de sanear, la de tratar 1200 litros por segundo y estos estarán siendo rebasados en los siguientes meses con las nuevas descargas que hay el agua que llega a Atapaneo. De tal forma que si no se amplía la planta, estaremos tratando solamente una parte del agua y la otra se tendría que estar virtiendo así, sin tratar y eso generaría multas. No solamente perdemos 230 millones de pesos, sino que también se generarían multas muy fuertes por no sanear y por no cumplir el saneamiento del agua y pues estaríamos enviando agua contaminada a la cuenca de Cuitseo. La cuenca de Cuitseo está compuesta por 13 municipios, uno de ellos es Morelia. Nosotros a este momento estamos tratando todo el agua, pero insisto, no tardamos en ser rebasados o rebasar la capacidad que tiene la planta. Gracias. 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 Gracias.